hola chicos bienvenidos una vez más a nuestro canal pues como ya estamos aquí y vamos a cocinar para la comida pues ya he pensado pues a grabar ya aprovechamos y hoy como lo que vamos a hacer es lo muy típica de comida española tortilla de patata pero a nuestra manera a los españoles pues que la verdad que casi todos es que le gusta la tortilla de patata y a ver cómo lo hacemos nuestra versión de tortilla a empezar aquí tenemos las patatas ya las papeladas y ahora los cortaré y después los huevos y siempre ponemos queso de cabra no mucho pero queso de cabra y también para ir con nuestro tortilla de patata es lo que hemos comprado de pechuga al ajílio y también les hemos comprado esto que sería más fácil de hacerlo de la tortilla y ya sólo poner ajo y sal y poca cosa más pues a lío pero primero yo siempre hago primero a cortar las patatas porque es lo que más para mí que tarda más es un poco que requiere más tiempo tal pues pero ahora ya la verdad que se hace más fácil con que se hace bastante bien ahora os enseñaré pues lo primero es que como son bastante un poco bastante grandes todavía y después aquí lo colocas y con este lo vas a dar así y que se haga la magia a ver lo segura es un poco ya bastante tiempo que no lo he usado la verdad y así muy finas y también se puede controlar de cómo es de fina aquí hay números que cuando más 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 número aquí se ve no sé dónde aquí 0 1 2 3 que cuando más número más alto el número más fino sabes y estamos en el 3 se ve un poco duro al principio es así y después termina después otra a veces me parece más fácil y 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 Con el contrario, nos encanta, ajo. Ponemos un poquito de pimienta, que a él tampoco le gusta. Y leche. Sí, el queso. Leche semi desnatada. ¿Ya? Sí. ¿Quién nos ponemos? Perejil. Sí. Perejil no el otro. Orégano. Orégano. Sí, leche. No es mucho. Sí. Te has calzado, ¿no? Sí. No pasa nada. ¿Todo lo que hay en el papel de tarta es esta cosa? Sí. Mucho, ¿eh? Todavía. Muchísimo. Es que tienes hambre ya. Ya no se va a desalar. ¿No? Nadie para echarle más cosas Bajo No, no, no Ya Y ahora con esto todo preparado A ver Sí, porque ya veo que no se va a ver ¿Eh? Sí, porque ya veo que no se va a ver El aceite De tirasol Ya, ¿no? Sí No se va a ver No se va a ver y y ahora toca exprimir las patatas del aceite para que no quede mucho aceite en la tortilla porque se me va a dar una dieta floradísima y ahí se nos va la dieta una dieta que no hacemos ¿a que no? yo nunca yo tampoco no soy muy de dietas a ver a ver a ver dejamos todo yo lo estupo ahí yo creo que se haya llevado y así es como yo estupo las patatas así 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 fuera fuera el huevo por aquí ahora echamos ahí las patatas con el huevo con todo con todo hace que no hacemos una tortilla un montón desde mucho antes de empezar el confinamiento incluso es que antes comíamos siempre tortilla si hombre siempre 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 no casi siempre lo que echo de menos son las famosas costillas del Tony Romas que si no lo habéis probado nunca madre mía alucinar están super buenas encima no no están caros no, no me acuerdo del precio 11 euros la mitad fíjate que todavía me acuerdo es que ella no está buscando en internet que se ponen continuamente seguro ahora lo he hecho vamos a hacer esto lo removemos bien las patatas con el huevo y el queso y con todo lo que hemos estado aquí que son bastantes cosas y hacemos vamos esto es una receta muy 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 típica de españa que se toma sobre todo sobre todo es un hidro si? si en la pladerita fiestecitas en una pladera tortillita alcohol beber hasta coger un coma etílico y que no es lo que hiciste ayer ni antes de ayer cosas que yo no hago aún listo listo vamos pues tiene un poco de aceite que lo hemos dejado aquí donde hemos frío luego va a pegar con una chacha buena se mezcla muy bien y se calienta un poco esto anda mía, se debe tener el limicazo llévatelo vamos ya hay mucho ya somos pocos cada vez somos menos y ahora lo que ya está caliente lo voy a poner así y y ahora os enseño así se queda pues a nosotros nos gusta más la tortilla un poco bastante deshecha, no? deshecha, si deshecha porque parece así más jugoso y todo sí más comestible fácil fácil así siempre lo movemos un poco así aquí donde me veis me la coma entera como debe ser como debe ser y luego hacemos la magia como siempre espera espera que sigo fregando se voy a las cosas se voy a las cosas porque voy mayor ya empiezo a chunchear pero por qué me cogiste eso no, eso no esto, no? no pero bueno por ganas de regar, eh? porque creo que estoy con los fríos vamos a tomar ¿vale? ya? sí, sí y ahora bueno, yo no puedo hacer esto tal a ver qué tal lo hago ahí va la tortilla uy y ahora lo ponemos por otro lado guay y a mi chico frégate y ahora ya sólo un poco lo cocinamos un poco así a ver quedó sin hueco en la pila mira que tal se quedó y ahora va a ver qué muy bien jajaja hay que encantada la tortilla ¿ya está? sí a ver si va a ser súper deshecha y ya está y así es como quedado la tortilla española 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 y ahora ya freímos lo que va con nuestra tortilla está bien eh y así es que claro, como hacía así hace carla cosas y también una vez que está aquí jeje ¡Suscríbete! Enfoca, enfoca la tortilla, amigo, enfoca la tortilla, enfoca la tortilla, enfoca la tortilla, pero enfoca. Espera. Espero. Ahí, mira, es súper jugoso. Y esto. También, lo de grande. Es súper jugoso. A ver qué tal. Tiene buen sabor. Sabe un montón al queso de cabra, no te decís a mi tontería. Muy bueno. Hace mucho ya, madre mía. Voy a te digo. Es que claro, en tu casa comes, pero es diferente el sabor. Madre mía, estamos de tanto luz. Cabezas con un lado. Más atrás con ello a nosotros. Más allá. Independiente examinación. En si ch pet pies a mi, segur決a la tortilla. Todavia llegáis al otro lado. Todavia llegáis al otro lado. Todavía llegáis al otro lado. Como tú, queremos más, de nuevo al estarrt. Pasáis con un tumor. Escríbete tan escalará.